Y es algo súper chévere que queremos compartir con ustedes porque claro a todas nos gusta la comodidad a la hora de dormir por eso siempre elegimos telas frescas que nos hagan sentir en las nubes y que mejor pues en esta época navideña ponernos una pijamita diferente y que tenga todos estos adornos navideños o motivos navideños además yo este año lo voy a hacer con toda la familia y creo que es un momento súper divertido para estar relajados para tomarnos fotos, para pasar bien así que mire como pequeños detalles pueden hacer que su vida sea mucho más feliz vamos a ver qué modelito usted podría escoger de pijama para esta navidad ¿Cuál será su favorito? Aquí le mostro Estar en la moda en época de navidad no solo se trata de un outfit para salir pues a la hora de dormir también podemos llevar una pijama o vestimenta que acompañe la navidad Los colores rojo, verde y blanco especialmente personalizadas en los bolsillos con las iniciales Desde la extra small hasta la XL si desean en una plus también las podemos confeccionar bajo pedido Las hay de diferentes tipos de telas como satín y algodón Chantilly se caracteriza por pensar en todos los gustos de nuestros clientes muchas prefieren en seda, textura y otros en algodón por la frescura de la tela Tenemos varios diseños según el tipo de cuerpos, desde camiseros de las más discretas hasta short, blusas y las más lanzadas en tipos de navidad Una muy delicada pero a la vez versátil es esta pijama verde El estilo ayuda a que podamos utilizarla en caso de que queramos salir de casa La idea es escoger la que mejor te luzca Recuerda que el estilo lo creas tú ¡Suscríbete al canal!